Bienvenidos aventureros, acompáñenme a visitar a alguien muy especial ¿Por qué especial? Porque sin duda, pues dejó una huella imborrable entre todos los mexicanos Y bueno, nos venimos aquí a visitar Y precisamente el 28 de noviembre cumpliría 5 años de su partida Pero si lo conociste, pues sabrás de lo que te estoy hablando Este panteón es viejísimo, en donde se encuentran muchos artistas Gente es importante Pero estamos buscando El lugar donde descansan los restos Sí, creo que adivinaste Estamos buscando los restos de este hombre excelente Bueno, de tanto buscarle, pues creo que ya llegué al lugar indicado Pues sí, amigos Esta es la tumba Del chavito Aquí podemos ver su fotografía En grande, aquí dentro de En su tumba, donde descansan los Pues aquí sus restos Aquí podemos ver un pergamino En su honor Que dice A la vida, por lo tanto Le tengo que agradecer Que por mi doble quehacer Escritor y comediante Es la risa Mi constante y fascinante placer Roberto Gómez Bolaños Este genio de la comedia Siempre lo recordaremos Chavito, siempre vivirás en nuestros corazones Ya que con tus personajes Nos hiciste la niñez más alegre Y que no Que no va a recordar Al chavito Al chompiras Al chapulín colorado Y alguno de nosotros tendrá Algún anécdota Algún recuerdo Por lo menos Cuando no hacíamos la tarea No nos portábamos bien Pues no nos dejaban ver El programa del Chavo Del 8 Chavito ¿Por qué no estás de jugar Con nosotros, chavito? Te extrañamos mucho ¿Ahora con quién voy a jugar A la paleta? ¿A qué? ¿A las travesuras? Chavito Ah, caray Como que Como que escuché Una voz por ahí Medio conocida ¿Ustedes recuerdan? A mí se me hace Muy conocida esta voz Pero no No veo a nadie ¿Algún personaje? No No, no creo Pero A ver Vamos a buscar por aquí Chavito Chavito Pues quizás Sería lento Chavito Queda a jugar conmigo Te compro 20 Tortas Y jamón Gracias Señor Roberto Por tantas Risas Por tantos personajes Que nos hicieron Muy felices Mil gracias Bueno aquí Bueno aquí le vamos a dejar Unas florecitas A don Roberto Al chavito A veces es triste Pues ver que no Que no es muy visitado Casi no tiene Flores Será porque su familia Está Está muy lejos Al parecer está en Cancún Que es en donde él Vivía Y pues nos vamos Felices De poder Venir a visitar A una persona Tan especial Había venido anteriormente Pero pues no No me permitieron Grabar Parece que está Prohibido Me dijeron que había Cámaras Cuidando Que no grabara uno Pero Bueno hoy Hoy fue el día Que Que pues Se Permitió Grabar Y Y compartir Este Video Espero les guste No olvides de dejar Tu comentario Aquí abajito Y bueno Llegamos al Al final de otra Aventura Y otro Video Y pues Nos vemos En la próxima Bye 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 Gracias.